Muy buen día tengan todos y todas. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes la asignatura de Ciencias Sociales. En este caso vamos a ver cuál es el tema para los estudiantes de primer grado. Y es la vivienda, pero antes de llegar al tema vamos a cantar. ¿Quién se sabe el canto de Baja la Casita? A ver, todos en casa de pie vamos a cantar, vamos a cantar. Para estirar nuestro cuerpo, nuestras extremidades. Y el canto dice así. Baja la casita, baja, dos periquitos van. Uno que va delante y otro que va detrás. Agáchense mis niños y vuélvanse a agallar. El niño que no se agalla no sabe jugar. Ay que me duele un dedo, ay que me duelen dos, ay que me duele el alma. Y eso lo sabe Dios. Muy bien chicos, hoy vamos a dar un tema muy interesante, un tema muy bonito y que habla de la vivienda. Observamos en pantalla una hermosa vivienda. Una vivienda es un lugar donde habitamos las personas y nos protegemos de los peligros externos. ¿Dónde vivimos nosotros? Dentro de una casa, dentro de una vivienda. Y hay diferentes tipos de vivienda que más adelante lo vamos a observar. Los tipos de vivienda. Existen tipos de vivienda de acuerdo a los materiales usados para su construcción. Como por ejemplo, tenemos aquí la madera, tenemos aquí la arcilla y acá tenemos la arena. Y aquí lo podemos palpar. Aquí tenemos tierra, aquí tenemos arena. ¿Sí? Arena. ¿La arena de dónde es chicos? De la playa maestra. Y por acá tenemos madera. Estos son unos de los materiales que utilizamos para la construcción de diferentes viviendas. Sí, también utilizamos el cemento para construir casas de cemento. Aquí tenemos una imagen de una casa de cemento con un techo de zinc. También aquí tenemos paja, porque también hacemos casas con techo de paja. Y cuando nosotros vamos a construir viviendas de barro, utilizamos lodo y a ese lodo le tenemos que meter paja. Y las personas empiezan a pisarlo bastante y bastante hasta que quede bien compacto para entonces pegarlo en las paredes de las viviendas. ¿Para qué nos sirve la vivienda chicos? La vivienda sirve para ofrecer refugio y habitaciones a las personas. Refugio, ¿cómo así maestra refugio? Bueno, que nosotros no podemos quedar a la deriva en la calle. Debemos de tener una casita. No importa cómo sea la casita, pero que nos dé abrigo. Que tenga un cuartito donde nosotros podamos dormir. La vivienda también nos protege de las inclemencias del tiempo. ¿Y cuáles son esas inclemencias del tiempo, maestra Teresita? Bueno, que si está lloviendo, nosotros si estamos dentro de nuestra casa, no nos vamos a mojar. Y si está haciendo mucho sol, nosotros si estamos dentro de nuestra casa, no nos vamos a sofocar. ¿Por qué? Porque tenemos una protección de un hogar, de un techo. Así que la vivienda nos ofrece habitaciones y nos protege de las inclemencias del tiempo. Tipos de vivienda según los materiales. Según los materiales que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a ver cuáles son esos tipos de vivienda. Aquí observamos una hermosa vivienda y esa vivienda es de madera. Encontramos tipos de maderas que son más económicos y otros que son más costosos. Por ejemplo, el cedro es un tipo de madera que es muy económico para la confección de las casas. Hay un árbol muy costoso que es el cocobolo. Y de ese árbol se hacen diferentes muebles, se hacen sillones, se hacen cama. Y es un árbol muy, muy costoso. Así que cuando nosotros vamos a confeccionar casas de madera, nosotros debemos de ver cuál va a ser el tipo de madera que nosotros vamos a utilizar. Si queremos una económica o queremos una más costosa. Aquí observamos ahora una vivienda de ladrillo. Con el ladrillo también nosotros podemos confeccionar viviendas. Y es un material sumamente fresco. Lo podemos utilizar para las paredes o también lo podemos utilizar para la parte de arriba de los techos. Los que se le colocan sin y en la parte de arriba se le coloca algo llamado tejalí. Ahora vamos a ver otro tipo de vivienda. Y es la vivienda de barro con techo de paja. Les había mencionado que cuando nosotros vamos a hacer el barro, lo ponemos en el suelo y allí vamos a mezclar agua, tierra y paja. Y las personas se ponen encima de esa combinación que acabamos de hacer hasta pisarlo y pisarlo y pisarlo para que quede bien compacto. Cuando eso ya está compacto, entonces nosotros vamos a ir pegando ese lodo en las paredes de la casa. Pero esas paredes de la casa van a estar sujetas de qué? De madera, sí, para que no se vaya cayendo el lodo. Y luego se repella bien bonito con ese mismo lodo. Se le pone agua y tenemos una casa muy fresca. Una casa que tal vez nuestros abuelos tenían en nuestros antepasados. Y es una casa muy acogedora, que es la casa de barro con techo de paja. Y es esta paja que observamos aquí. También esta paja la observamos con frecuencias cuando las personas construyen ranchos. Es una paja seca. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver alguna de las asignaciones. Solicite al niño que observe las imágenes que se presentan a continuación. Ahí observamos cada una de las imágenes. Observamos una imagen de una casa con paredes de barro y techo de paja. Y la otra imagen es de una casa de cemento. Dialogue con él sobre qué son, para qué sirven y qué utilidad prestan. Esto lo vamos a encontrar en la página número 15 del cuadernillo. Los docentes tienen digitalmente los cuadernillos. Así que se van guiando cuando van a hacer la realimentación para los estudiantes. Acá tenemos otra asignación y la vamos a encontrar en la página número 15. Indíquele al niño que dibuje un círculo sobre el material de que están elaboradas las casas de su comunidad. El niño va a ver a su alrededor y va a ver, va a ver, va a ver de qué están confeccionadas las casas que están a su alrededor. Que si son casas de cemento, si son casas de paja o si son casas de madera. El niño va a encerrar en un círculo. Por acá tenemos otra asignación y también es de la página número 16. Léale al niño la información y luego indíquele que coloque una cruz. Acá tienen que colocar una cruz sobre la vivienda que más se parece a la suya. El niño va a observar cada una de las tres viviendas que tenemos en pantalla y él le va a poner una crucecita a la casa que más se asemeja, a la casa que más se parece a la de él. Una vivienda es un lugar donde habitamos todas las personas y nos protegemos de peligros externos. Peligros externos, peligros externos como las inclemencias del tiempo, del frío, del calor, ¿sí? Y para darnos seguridad también existen tipos de vivienda de acuerdo a los materiales usados, como ya le habíamos mencionado, de arena, de paja, de madera. Y también existe el hierro, que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero cuando vamos a construir viviendas de cemento necesitamos el hierro. Por acá tenemos otra asignación y la encontramos en la página 16. Solicítele al niño que pegue recorte o dibuje diferentes viviendas que se parezcan a las que se encuentran dentro de su comunidad. Bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado la clase de primer grado. La maestra Teresita se despide con un beso, con un abrazo, los ama mucho. Y por acá tenemos más asignaciones. Indíquele que dibuje una línea para unir cada vivienda con el tipo de material usado en la construcción respectiva. Aquí el niño tiene a su mano derecha unas palabras y a su mano izquierda tiene unas ilustraciones. Lo vamos a hacer en forma de pareo. A la mano derecha dice paja y barro. El niño va a buscar la imagen que tiene paja y barro y va entonces a unirla con una línea. Y ahora sí, chicos, nos despedimos con un beso, con un abrazo, dándole las gracias a las radio emisoras, a los canales televisivos y a cada una de las fundaciones que hacen posible que este proyecto llegue a cada uno de ustedes. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, soy la feliz de compartir contigo. Así es. Buenos días, querida familia. ¿Cómo están? Salud para todos. Ha llegado el momento de los ajustes razonables con la materia de ciencias sociales, el tema tipos de vivienda. Vamos a ver. ¿Tú sabes, Teresa, que las hormiguitas son muy trabajadoras? Sí, sí lo sé. Ah, y así como las hormiguitas son trabajadoras, nosotros los humanos también somos trabajadores. Y hacemos nuestros hogares, nuestras casas con muchos materiales. Y yo les voy a cantar un cantito bien cortitito que dice... Edifica su casita, la pobre hormiguita, edifica su casita con mucho afán. Suben oraciones, bajan bendiciones. Bien cortito, Jesús, los padres y todos los que están en casa pueden aprendérselo junto con los niños. Y ese es uno de los ajustes razonables. La motivación es muy importante. Y eso es lo primero que hay que hacer con los niños para que ellos aprendan la lección y el tema de en estudio, ¿verdad? Que está en estudio. Así que vamos a ver, Teresa, tú me vas a ayudar aquí. Claro que sí, Zoyla. Muy bien. Con los tipos de vivienda. Y tú tienes aquí una oración, ¿verdad? Y la figura de un tipo de vivienda. Cada uno de los niños con ayuda en casa pueden hacerlo con figuras de revistas o pueden dibujar. Porque algunos niños también son creativos y pueden dibujar las casas. ¿Qué van a hacer con los niños con discapacidad visual? En su casa van a palpar, ¿verdad? La pared de su casa van así, tocando la pared. Y su mamá con ayuda le va diciendo, a ver, mencionando cuáles son los materiales con que han construido su hogar. Así que, maestra Teresa, vamos a ver aquí. Usted me va a leer la oración y va a decir cuál es el tipo de casa que está allí. Bien, la oración dice, mi casa es de cemento. Y ahí observamos la casa de cemento. La otra oración dice, mi casa es de barro. Y la última oración dice, mi casa es de madera. Muy bien, ¿y cuál es el ajuste? Aquí hay un círculo y en ese círculo el niño va a colocar un ganchito si su casa es de madera, de cemento o de barro y paja. Muy bien. Así el ganchito. Excelente. Muy bien. Ahora, con estos que están aquí con los cintillos y estas hojitas, vamos a ver. La primera dice, mi casa es de cemento. Van a observar acá, con materiales que tienen en casa, pueden confeccionarlos también de manera lúdica, por juego, ¿verdad? Van a jugar y van a pasar donde está el material de cemento, casa de cemento. ¿Y dónde está el material con cemento? Aquí está la arena, ¿verdad? Y el cintillo lo van a colocar aquí abajo. Queda como en forma de pareo, Soyla, ¿verdad? Un pareo. Muy bien, un pareo. La otra dice, mi casa es de barro. De barro. Bien, ¿dónde está el material? Paja y barro. Y van a colocar allí. Muy bien. Y colocan el cintillo. Y la última dice, mi casa es de madera. Aquí está la casa de madera y la madera que está abajo y colocan el cintillo. Miren qué sencillo, ¿verdad? Ese ajuste razonable para cada uno de los niños que pueden aprender mucho mejor y el aprendizaje es más significativo, ¿verdad? Bien, señores padres de familia, que cada uno de ustedes pueda realizar estos ajustes junto con los educadores de educación especial. Tienen que tener mucha comunicación. Y, ¿verdad, maestra Teresa? Toda esa enseñanza que sea de forma divertida para ellos. Claro que sí. A través de los juegos también aprendemos. ¿Por qué? La estrella se conecta con... Con la diversidad. Hasta luego.